Ustedes verán lo que dice el Departamento de Estado, para que ustedes tengan una idea no me llamen ahora para yo poder presentarles esto, porque tenemos que hablar de los candidatos vicepresidencial que fueron escogidos ayer Luis Abinader, tal como yo presenté aquí, temprano dije que él será la mujer que, según Acento.com estaba miren, Italia cierra, según esta noticia que estoy viendo aquí todos los negocios, menos los supermercados, farmacia ay papá, ay papá miren aquí, ustedes verán cosas del Departamento de Estado, miren aquí miren aquí, miren como dice aquí Estados Unidos le jala la oreja a la República Dominicana, y le voy a leer lo que anda pa caray, vamos aquí, miren ahí Estados Unidos le jala la oreja a la República Dominicana por falta de avance en caso de hebreo e irrespeto al Poder Judicial dice el Departamento de Estado lo que yo he dicho siempre aquí ¿qué yo he dicho aquí? que la justicia el PLD la tiene secuestrada y que aquí nada más justicia para el que no es peledeísta el que es peledeísta aquí se puede robar un palacio el Palacio Nacional y no le pasa nada eso lo dice ahí el Departamento de Estado ¿y qué tiempo tengo yo diciéndolo aquí? ¿cuánto tengo yo diciendo que aquí usted pelea? y lo he dicho hasta sí mismo usted pelea el puño con un peledeísta y esa justicia no mete al peledeísta preso aunque sea el peledeísta y culpable yo lo he dicho aquí, miren ahora lo está diciendo el Departamento de Estado eso es mi mito que yo he dicho que tengo meses y años que un país sin justicia no puede funcionar años diciéndolo y miren lo que dice aquí dice que la justicia aquí es selectiva que en el caso de Odebrecht también yo lo he dicho el gobierno sacó todos los peledeísta todos los ladilistas los sacó para meter a Tadique Perremeísta entonces, escuchen esto que no es Omar que lo está diciendo ahora el Departamento de Estado Mike Pompeo Mike Pompeo es secretario de Estado norteamericano dando a conocer eso por eso que yo le digo que el PLD no se queda ahí de ninguna manera ni con fraude, ni legal, ni con... porque hay una decisión de salir de él miren lo que dice ahí Estados Unidos no se queda ahora por falta de avance en el caso de Odebrecht y en el respecto a la justicia miren, dice aquí sobre el caso de Odebrecht el documento dado a conocer por Mike Pompeo secretario de Estado norteamericano la entidad destacó la falta de actuación por parte del Ministerio Público luego de que se diera a conocer el pago de 39.5 millones de dólares estipulado para las plantas termoeléctricas a personas en República Dominicana a través de transacciones fuera de sus registros contables dicho monto adicional a los 92 millones pagados en soborno admitido por la empresa óyete, lo que esta gente han hecho señores no es que yo quiero criticar es que un país no puede un país no puede ser así que no haya justicia que usted dique por el partido que tenga el gobierno y usted puede hacer y deshacer y usted no le pasa nada ah pero si es un infeliz mira, mira lo que dice ahí pues son unos abusadores unos malditos abusadores le metieron 30 años a una mujer y dice porque que está malo que está malo porque para presionar al papá de un muchachito ella simuló como que iba a matar al niño y porque es un infeliz y más de origen haitiano le metieron 30 años que dice el editorial del periódico El Caribe Hoy lo exagerada pero ese grupo de ladrones esa justicia no ha estuvo así que se roban miles y miles y cientos de millones de pesos y de dólares que le roban la esperanza al pueblo ah pero con un infeliz ellos se ensañan como dice el periódico El Caribe entonces un país no puede funcionar así señores sin justicia que si usted de ese partido usted puede hacer y deshacer a usted no le pasa nada no eso no puede ser entonces lo que es una vergüenza es que tenga que ser Estados Unidos que tenga que decir eso yo tengo siglos diciendo eso aquí que el PLD porque el PLD lo ha dañado todo aquí por eso que ese partido no puede estar ahí porque es que lo ha dañado todo y si sigue gobernando no va a dejar un cascarón de país a la gente que le duele este país yo no soy de ningún partido ahora de este partido hay que salir y el que venga si hace lo mismo del PLD y no produce cambio lo vamos a combatir para que estemos claros en eso el que venga que todo parece indicar que Luis Abinadez es PRM si viene con su ñoñería y con su maldita impunidad y borrón y cuenta nueva va a tener este pueblo de frente porque es que esos tipos tienen que rendirle cuenta de este pueblo de todo lo que se han robado y de todo el daño que le han provocado a este país daño institucional daño en seguridad ciudadana daño en corrupción daño en endeudamiento que este país ni los que han nacido ya deben cinco mil dólares los que no han nacido porque lo han endeudado del país y se han robado los que son dominicanos que están en Nueva York y los que usted y nosotros pagamos de impuestos estos tipos robándoselo esto no se puede permitir señores si no nos vamos a tener para ahí para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos eso hay que ponerle coto y este pueblo tiene que salir al frente a ese grupo de gavillero porque es una gavilla vámonos a la pausa y entonces venimos a hablar de las encogencias en el día de anoche de tres candidatos a la vicepresidencia de tres candidatos presidenciales adelante señor director